Tengo una lagaña pegada y eso que me la de la cara Bienvenidos a un nuevo vlog Bueno espero que les haya gustado el vlog anterior Lo hice con mucho amor Ahora ya estamos yendo a A Zenoy Les voy a hacer unas tomas ahí Estamos en plan de grabar unas baterías Y bueno hoy tengo un día bastante agitadito Así que me acompañan ¿Es un ton de 18? Un floor ton Bueno acá va a ir la batería Acá van a ir los micrófonos Acá va a estar Lea Grabando un temaco Y ahí va a estar Jora Y el audio va a venir por acá Oh tomando mates como siempre Mirá te agarré ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Buenas! Ya estamos yendo al otro ensayo No sé si ahí vieron algunas baterías No pude filmar nada Porque terminamos el ensayo Me di cuenta que eran y media Y a las 3 tengo que estar en Cipollete Así que salí a las chapas Y quiero grabar este pedacito Como para que me vayan acompañando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya estamos con Teo Que nos va a enseñar un feel en la batería O sea que sería derecha Izquierda, izquierda, bombo, ¿no? Claro A ver Exacto Y en la izquierda tenemos un golpe doble ¿Qué? No hay ahí, ¿no? ¿No? No hay ahí, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo están? Acá ya estamos en Mood Terminando la prueba de sonido Así que ahora vamos a comer y un reto más del show ¿Ahora sí hay sorpresa? Ahora sí, ahora que terminamos de probar Yo se temo a su Che, estaba apretando acá el sonidito ¿Tenés eso, no? Che, no sé si vamos a tocar bien, pero facha vamos a tener ¿O no? ¿Tú qué? Toma 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Bueno, antes que me olvide, ya la bata cargada, ahora a las 8 y media tenemos pruebas de sonido, les voy a mostrar ahí un poquito del lugar donde vamos a tocar y un poquito del show. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya llegando a casa Habla de comer todo Y a la casa